... Vuelvo a otro tema ahora que ya hablamos con las concejales del bloque oficialista, pero que fue el tema de debate o por lo menos de puja en el consejo esta noche. ¿Usted cree, concejal, que las tasas en Amstron aumentan conforme al proceso inflacionario? Yo creo que hay dos cuestiones. Uno estaba un poco, bastante baja en relación a los procesos inflacionarios que tuvimos en estos últimos años y que la tasa fue incrementándose a medida que fue incrementándose el proceso inflacionario real de nuestro país. Creo que el proyecto de ordenanza que presenta el concejal Rostaño es para análisis, es para debatirlo, es para estudiarlo. No creo la necesidad imperiosa de tratarlo y aprobarlo para el martes que viene, eso no lo veo así. Por eso no acompañamos la preferencia. Por eso no acompañamos la preferencia. Y que lo otro es discutible, es para debatirlo, pero creo que más que fijarnos en cuánto puede aumentar una tasa, porque la realidad indica que no está aumentando a un 200%, también tendríamos que fijarnos un poquito y poner la lupa en bajar los gastos públicos, más en los años que estamos viniendo. Nosotros este año presentamos de tratar de bajar el gasto público aquí en el Consejo y tuve una negación muy fuerte, en el cual en el próximo tratamiento de presupuesto del Consejo lo vamos a volver a debatir y a charlar. Creo que tenemos que ir por ese lado. Creo que no podemos pretender o buscar desfinanciar un municipio, sea quien fuese el intendente o el partido que esté gobernando en el momento. Creo que no tenemos tasas en relación a la zona de exorbitantes para que nos marque a nosotros una cuestión de alerta o de preocupación para tomar hincapié y evaluar cómo se están sacando el valor de esas tasas. Si tomamos los últimos 6 meses, estos primeros 6 meses del 2014, ¿cuánto aumentaron las tasas? Las tasas aproximadamente aumentaron, depende de la zona y el sector, pero entre un 30 y un 34% más o menos, según los cálculos que yo saqué de alguna de las tasas. Por eso también la intención de, llegado el momento cuando entre en discusión este proyecto de ordenanza, llamar al secretario pertinente del Ejecutivo para que nos dé las explicaciones y nos comente cómo se están aumentando las tasas, cómo se están calculando. Presidente, usted hablaba de achicar gasto público y nombró el caso, el ejemplo del Consejo. ¿Fuera de ese ejemplo, en qué otros lugares se podría ajustar el gasto público? Creo que el gasto público también se puede rever y yo me consta que continuamente en el Ejecutivo se está reviendo ese gasto público y no se contrata personal de más, no se genera personal y que estén en forma ociosa o sin trabajar, al contrario, se busca que cada personal ocupe su cargo y su rol y en lo que compete a nosotros aquí en el Consejo, creo que siendo 6 concejales, cuando yo asumí como presidencia, había 6 concejales y 7 empleados, lo cual es un poco irrisorio y en este momento somos 6 concejales y 6 empleados. Entonces ahí también tenemos que darle un poquito, voy a poner la lupa para ajustar y debatir algunas cuestiones donde tendríamos que bajar un poco el nivel de empleados para también ir en busca del gasto público en lo que podemos manejar nosotros en lo que es gasto público aquí en el Consejo.